99 entre 4, para dividir empezamos viendo este primer número, como es mayor o igual que el que está aquí adentro podemos empezar con este 9, así que 4 multiplicado con qué número me acerco al 9, por 2, 4 por 2 es 8 pero falta, pero si fuera por 3 sería 12 y me pasaría de 9, no debo pasarme por eso con 2 4 por 2 es 8 y lo pongo debajo de ese 9 y ahora resto, 9 menos 8 es 1, como ya resté baja su compañero acá al 9 ahora igual, 4 por cuánto para que me dé 19, por 4, 4 por 4 es 16, por 5, 4 por 5 es 20, por eso queda 4 4 por 4 es 16, restas 19 menos 16 y queda 3, como ya restaste y no hay número que baje ahí terminaría la división, pero si necesitas más exacto, con decimales tenemos que continuar como no hay número que baje se completa con 0, ahora siempre que así completas con 0 acaba punto ahora 4 por cuánto me da cercano a 30, a ver 4 por 7 es 28, falta, así que 4 por 8 es 32, se pasó por eso queda con 7, 4 por 7 es 28, restamos 30 menos 28 es a 2, listo, ahora tendría que bajar otro número pero como no hay, otra vez completas con 0, pero acá ya no pones punto, porque ya estaba ahora 4 por cuánto para que te dé 20, 4 por 5 es 20, ahora se resta 20 menos 20 es 0 y cuando queda al final así 0 ahí termina la división y el resultado sería lo que quedó por acá o también llamado cociente 24.75 5